y ah 24 horas 24 horas 325 días del año bien pues a la hora que usted va a ir y venir después de las 5 de emergencia venir desde las 7 de la mañana 4 de la tarde o las 3 y 9 de consulta Ah pues no intenté terminar de cortar, entonces viene este mare y lo mandaba, lo mandaba con el carcador, pongo la tomate, se acabó el tabacido, lo bajó para el crucero rico. ¿Quién te preocupa con patete? No, patete no vamos. ¿Qué pasa? Este guayo le sabe. ¿Qué pasa? Sin tapa. No estaba aquí. ¿De dónde está? ¿Era patete o qué es? ¿Y qué era para vos? Este era el único de prensa. Mátalo a reivindicarse que usted tiene un problema. ¿Y quedó bien? ¿Se equipó? Sí. Hay un tema aquí. ¿Se equipó? ¿Se equipó? ¿Se equipó? ¿Se equipó? ¿Se equipó? ¿Se equipó? Eso para no perderteb O ¿Se equipó a persona? Pero ya son niveles que... ¡Qué plato! No, todo, lo decía. Estaba una nueva noventa Y en puta, ahora si ya la caramos todas Si lo sentí tu bonito El polvo Con polvo